La Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, a través del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, INICTELUNI, celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, dedicado especialmente este año al tema de las mujeres y las niñas en las TIC. De esta manera, con el fin de promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TIC, en las mujeres y niñas como herramienta para integrar una perspectiva de igualdad de género, se realizaron los eventos Puertas Abiertas, Nosotras y la Tecnología, y el Foro Internacional Las Mujeres y las Niñas en las TIC. El tema de telecomunicaciones como carrera es una experiencia profesional muy exitosa, darle la oportunidad actualmente a los estudiantes para que puedan llevar estas carreras profesionales es una de las mejores cosas que estoy viendo en el nivel educativo. El 26 de abril, 60 niñas, entre 10 y 17 años, de las Instituciones Educativas Públicas del Ministerio de Educación, Manuel Escorza Torres del Distrito de San Martín de Porres y número 3052 del Distrito de Independencia, visitaron las instalaciones del INICTELUNI, sus laboratorios y participaron de videoconferencias con mujeres profesionales en el campo de las TIC. El colegio tuvo el honor de ser invitado a participar en un curso sobre ingeniería, robótica y nosotros estamos muy entusiasmados porque vamos a conocer más sobre todo lo que abarca esto de telecomunicaciones. Además, recibieron el taller de electrónica en el que se les enseñó a aplicar los principios de este campo de la física para diseñar una lámpara que pudieran llevársela de recuerdo, el taller de robótica educativa, en el que aprendieron las nociones básicas de la construcción de un robot, y el taller de CANSAT, en el que fabricaron el paracaídas de un satélite del tamaño de una lata de gaseosa y que sirve para recoger datos o efectuar retornos controlados. Siempre ha sido una motivación mía trabajar con los alumnos de secundaria para incentivarlos en lo que es ciencia y tecnología, porque a mi parecer es algo necesario. No hay mucho interés porque tal vez la gente no conoce mucho acerca de lo que hacemos en ingeniería y justo el CANSAT fue una forma ideal para poder traer este conocimiento a los alumnos y que ellos se interesen más. El taller que estamos haciendo hoy día con las chicas del colegio es que hagan la primera parte que vendría a ser el paracaídas. Nosotras y la tecnología consiguió el objetivo de lograr una mejor comprensión de las oportunidades que ofrece el sector de las TIC a las mujeres, así como alentar a las niñas y adolescentes a estudiar y seguir carreras en la esfera de las tecnologías de la información y comunicación. Lo que más me gustó de todo esto fue que pude hacer mi lámpara. Al final pude hacer esto, que es una lámpara que se prende luz, así. En este lugar aprendí mucho sobre la robótica, cómo un motor puede funcionar a través de una computadora, cómo los pedacitos van funcionando para hacer un enorme proyecto. El evento impulsa también políticas nacionales en torno al tema y contribuye a acortar la brecha tecnológica para mejorar no solo la educación, sino la calidad de vida de todas las personas. Acá los profesores han demostrado que la tecnología es muy sencilla. Esperamos de acá muy pronto tenerse a ustedes en la UNI. Ustedes van a estudiar matemática, física, estudiaría. De esta manera, la Universidad Nacional de Ingeniería aporta el futuro de las telecomunicaciones a nivel nacional.